Bueno, la oficina de adultos mayores es una oficina que, cierto, viene moviéndose muchísimo, con muchísimas acciones y diferentes propuestas. La oficina pertenece a la Secretaría de Salud, a cargo del doctor Pablo Cassiani. Y bueno, lo que va de estos años, en realidad año medio, casi ya, sí, año y medio de gestión y de trabajo, venimos mes a mes con diferentes propuestas. Y actualmente estamos realizando un proyecto, estamos gestionando, lo estamos armando bien de cero, la creación, la conformación de un centro de día. Institución que no existe en Mercedes, centro de día, obviamente estamos hablando de adultos mayores. Así que estamos muy contentos porque, bueno, estamos de a poco dando a conocer esta nueva institución que se está formando, que se está creando, a través de mucho esfuerzo y principalmente de mucha convicción de la necesidad de diferentes instituciones y organismos que atiendan las necesidades de los adultos mayores de manera integral. Pensando en esto, y pensando en que Mercedes es una ciudad que crece año a año, que tiene muchísimos más integrantes y que a su vez va envejeciendo, como va envejeciendo a nivel mundo. Nosotros no estamos ajeno a los cambios demográficos que existen y Mercedes también está envejeciendo. Y pensando en esto, es que nos pareció importante empezar a pensar y a gestionar un centro de día para adultos mayores. Y esto va a estar orientado, digamos, bueno, vos decías bien, a los mayores, pero imaginemos cómo sería un día dentro de lo que va a ser este centro. Bueno, vamos a arrancar funcionando dentro del centro de jubilados Mercedes B, que está en 21 y 50. Esta institución nos va a brindar, vamos a trabajar en conjunto. El espacio es un espacio que pertenece a la municipalidad, así que bueno, y vamos a trabajar en conjunto con la gente del centro jubilado. La propuesta va a ser en diferentes etapas, porque bueno, esto hay que ir creciendo, no hay que ir formándolo mes a mes, pero el objetivo final sería que de acá a unos meses podamos lograr tener un ingreso tipo 8 de la mañana con desayuno, colación, almuerzo, merienda y un ingreso 5 de la tarde, aproximadamente, con diferentes actividades, ya sean lúdicas, terapéuticas, recreativas, deportivas y ocio, puramente ocio también, porque no todo tiene que ser actividad, también espacios de ocio. Un espacio donde se pueda contener y asistir a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Esto no habla de una patología específica, no habla de una condición económica específica, sino se entiende a alguien vulnerable que está en cuestiones que se encuentran con dificultades, ya sea estoy solo, tengo muchas horas de soledad, tengo muchas horas de ocio, tengo poca compañía. Me cuesta ocupar el tiempo, relacionarme con otras personas, y ahí el centro va a ocupar ese espacio.